¿Qué necesita Ecopremia de la sociedad para que ustedes nos puedan apoyar a nosotros sociedad en esta labor tan importante? ¿Cómo los apoyamos? Bueno, pues nos pueden apoyar obviamente en trabajo voluntario, nos pueden apoyar otorgándonos donaciones, otorgándonos patrocinio, dejándonos entrar a sus colegios, dejándonos entrar a sus fraccionamientos, inclusive también ahorita estamos por arrancar, ya tenemos dos fraccionamientos, por arrancar ya este proyecto ya al 100, para invitar a que los fraccionamientos también recolecten, no tienen que ser participantes de un colegio, sino de algún fraccionamiento y pues bueno, si se les ocurre alguna idea, alguna sugerencia, algún comentario, haciéndolos llegar por medio de nuestra página que repito que es www.ecopremia.com o bien enviándonos un correo electrónico a la dirección info arrobaecopremia.com y bueno, estamos abiertos al diálogo, a sugerencias, a comentarios y pues pedirles a las empresas que nos apoyen, que nos den de su ayuda para poder llegar más lejos, porque únicamente con apoyo de las donaciones es como podemos llegar más lejos, en un principio tenemos planeado llegar a colegios, pero también queremos llegar a zonas urbano marginales, ¿no? ¿Por qué no también transmitir esta educación, esta información a personas que a veces no tienen la capacidad de llegar a este tipo de información, o no debido a cosas que les rodean, debido al entorno, entonces con ayuda de las empresas, de las donaciones, pues podemos llegar más lejos. Muy bien, y Ana, este es un muy buen ejemplo, lo decíamos al principio, de cómo ustedes en Fundación Comunitaria Puebla, que es Fundación de Fundación. Viendo o trabajando en conjunto con Ecopremia, fortaleciéndonos también como, bueno, el proyecto en sí, la relación que estamos actualmente iniciando de llevar de la mano este proyecto, bueno, sí, falta muchísimo por hacer, entre la capacitación, entre ideas, entre difundir el proyecto también en los contactos de la misma Fundación, se me ocurre ahorita que esto, por ejemplo, lo deberían de saber ya los demás fondos, sería muy interesante también hacer esta red de fondos, que cada fondo sepa qué está haciendo quién y cómo podemos contribuir, o sea, aunque nosotros nos enfoquemos, o que cada uno se enfoque a diferentes causas, pero finalmente estamos buscando el bien común, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos vincularlos? Y los fondos, o sea, desde los proyectos que están atendiendo, desde las mismas organizaciones, cómo están contribuyendo, la misma Fundación Comunitaria, cómo está haciendo su proceso de separación de residuos y si realmente lo estamos haciendo correctamente. Entonces, todo esto, pues, es fortalecimiento y beneficio para todos, ¿no? Entonces, lo importante es el trabajo en equipo que estamos haciendo. Así es. Fabiola, muchísimas gracias por haber venido aquí a platicarnos para que conociéramos lo que es Ecopremia, pero especialmente para reconocerlos a ustedes jóvenes que tomaron la iniciativa de hacer un proyecto así de interesante. No pierdan la paciencia, sigan en este camino y aquí tienen las puertas abiertas para cuando quieran utilizar este programa para difundir lo que están ustedes haciendo. Muchas felicidades. Nos vemos en dos emisiones, ¿no? Ya me lo prometí. Lo prometido, lo prometido es deuda. Y muchas gracias a usted que nos hizo favor de sintonizarnos esta noche en Reto Proactivo, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, con repeticiones los domingos a las 9 y media de la mañana. Soy Carlos Palafox de Aleana y le agradezco mucho su atención. Farmatodo, tu farmacéutico de confianza presentó Gapsar presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!